Hola gente, ¿cómo están? Nuevamente soy Mili Ferreira en la costanera de la Ciudad de Posadas. Los colegios secundarios son los protagonistas de desfilar y practicar, por supuesto, todo lo que va a hacer la estudiantina acá en la Ciudad de Posadas, si te enterás, en el territorio temo. ¡Illustrián! 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 ¡Dale chicas! Bien, estamos con Camila Pereira y con Ailén Pereira, que también están en los ensayos, en las pruebas pilotos de la estudiantina. Díganme chicas, ¿cómo se están preparando para lo que se viene de la estudiantina? No, muy bien, con mucha emoción. La verdad que es algo único, donde estaría bueno que todos puedan participar y vivir esta experiencia. Bien, ¿qué tal los compañeros, qué tal ven los chicos que se están mostrando ahora en la calle? Bien, bastante bien. Es lindo también poder ver a otros colegios, no solo lo nuestro. Entonces, es como que también te incentiva a seguir con esto y no tan solo lo que es competencia, sino mirar y ver también el esfuerzo de los otros colegios. Díganme la verdad, ¿no les pasa que por ahí ven a otros colegios en las calles y dicen es tan mejor que nosotros, no, vamos a ganar, algo así? No, porque todos hacemos el esfuerzo y demostramos el amor que tenemos al colegio. Ese es el objetivo principal. Sí. Bueno, y ahora este año, después del clima que tuvimos, ¿cómo se ven para esta estudiantina? Bastante bien. Estamos viviendo un año bastante bueno, creo yo. Estamos con mucho trabajo también, pero siempre tratando de mejorar. ¿Los trajes? ¿Cómo van los trajes? Yo por mi parte voy bastante bien. Estoy a full todos los días bordando. Pero bueno, es lindo también porque es lo que hace la estudiantina. Bueno, ¿en qué parte estás vos? ¿Cuerpo de baile o tenés alguna figura que destacar? No, sí, soy pasista de una escuadra de cuerpo de baile. Así que se viene complicado. Sí. ¿Y acá por este lado, señorita? Sí, muy bien también, a full también, como dijo ella, bordando todos los días para intentar llegar y demostrar el esfuerzo que uno hace por estar ahí adentro. Bien, ¿vos qué lugar ocupás? En cuerpo de baile, en una escuadra. En cuerpo de baile. ¿Qué tal el traje? ¿Dificultoso? Y bastante este año. ¿Lo estás bordando sola o alguien te está ayudando? Sola. ¿Cuántas horas le dedicás al bordado? Y todo el día más, menos las horas que estoy en el colegio. Aguante, pero todo sea por el colegio. Sí. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias a vos. Chau. Bien, me encuentro con alumnas del colegio del Bachillerato Humanista y también de el Santa María. Díganme, chicas, ¿cómo se están preparando en estas pruebas pilotos? Yo por ahora tengo pensado entrar en cuerpo de baile y me gusta mucho, la verdad, que me daba mucho la atención. ¿Cuál es tu trabajo? A mí también me gusta mucho el cuerpo de baile y el año que viene seguro que entro en el Bachillerato Humanista. La primera vez que arrancan de baile y la primera participación en la estudiantina. ¿Y por este lado, chicas? Yo también empecé a entrar en cuerpo y en banda, los dos. ¿Ya están ensayando? No, porque el año viene, recién empieza. Ah, o sea que se están preparando para lo que va a ser el año que viene. Claro. Sí. Y a ver, ¿cómo vienen esos preparativos? Hay un año, la anticipación ya tienen ventaja. Sí, puede ser. Por eso venimos a mirar a ver si vamos a aprender algo o no. Perfecto, bien. ¿Qué les parece esta idea de que los colegios se junten, de poder compartir, que sean tantas horas intensas de práctico? Me parece bien, porque conocés otra gente así que antes no conocías y podés compartir cosas lindas como la estudiantina. Claro, es lo mismo. Te hacés muchas amigas y podés compartir esto que tanto nos gusta. ¿Se juntan entre otros colegios? No sé, yo todavía no vi eso, pero seguramente que sí algunos. Bueno, pero hay como una energía de fiesta, ¿no? Todo lo que va a ser la fiesta de los estudiantes, porque se conmemora eso, básicamente. Claro. Bien, chicas, ¿están contentas? ¿Qué? ¿Contentas? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Vengo en el medio. A ver, vengan acá con las dos. Lara Chilaver y... Agustina Pradier. Bien. Ya vuelven a practicar para la estudiantina. Decime, ¿qué se siente la primera vez que...? Este es el primer año que entro. Y decime, ¿qué tal los nervios? ¿Cómo va eso? Porque primero sentía muchos nervios, igual que en la primera prueba piloto, pero está muy bueno cuando bailás, porque pasa rapidísimo. Mirá, ¿y usted, señorita, cómo se llama? Agustina. Agustina. Hace tres años que entro yo. ¿Ya tenés conocimiento de todo lo que es practicar la prueba piloto? Sí, me encanta, me encanta. Es el sentimiento único en lo que se sienta acá, así que estoy re feliz. Bueno, ahora díganme, chicas, ¿cuáles son las expectativas después de todos estos días feos que tuvieron? Ahora hay un sol terrible. Hay que romperla acá en la costanera. Sí, yo estoy re ansiosa para que empiece la noche de calle, me encanta. Bien. Bueno, quiero que le digan a la gente, a ver, que van a venir a la estudiantilidad. Que tengan la oportunidad de venir a ver, porque es algo único y es muy lindo todos los colegios que pasan, muchos, son muy lindos todos. Muchas gracias, chicas. Gracias. 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 Bueno, gente, de esta manera me despido entonces de lo que es la jornada de pruebas pilotos de los diferentes colegios en la costanera de Posada. Se vienen las estudiantinas y es una fecha que vos no podés dejar pasar. Nos vemos en la próxima edición de El Territorio que te muestra. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.